Doctor, otro de los temas que no quiero dejar de preguntarle, que se suscitaron luego de comentarios diversos de personas que nos miran, plantean que tienen, no vamos a nombrar el municipio, pero tienen el carnet de conducir de un municipio que es cercano a la ciudad de Córdoba, pero están domiciliados en la ciudad de Córdoba. Primero, el municipio está en condiciones de otorgarle la licencia de conducir a alguien que no está domiciliado allí, y luego si ese carnet sirve para circular y peor, si sirve ante alguna aseguradora en caso de un accidente. Hace 35 años que hablo de seguridad vial, debe ser 30 que me toca responder a esta problemática. Esta problemática sería tan sencilla, pero la hacemos tan difícil, que voy a tratar de hacer el esfuerzo máximo para que se entienda. En realidad, nosotros fuimos mutando, lamentablemente, de acuerdo al interés de los actores en el tema, a la conveniencia. Digo, vamos a llamarlo así, es decir, por ahí dice, ¿la regla cuál sería? Y que tiene un componente lógico de seguridad vial. ¿Cuál es la regla? Yo vivo en esta ciudad, esta ciudad es la que me evalúa para darme mi licencia, porque voy a estar en esta ciudad fundamentalmente. Entonces, la persona que me otorga la licencia en esta ciudad va a poder también controlar cuántas infracciones tengo. Es decir, hay una lógica que es que yo tengo que tramitar la licencia en el lugar donde habitualmente vivo. ¿Qué ha pasado por ahí? Que hoy todavía persiste esta diferencia. Nosotros tenemos en la provincia, y en otras provincias pasa algo similar, tenemos carnes que son de la Nación, o licencia en conducir, que las emite en conjunto con la Nación, otras con la provincia, y también puede emitir los municipios, porque un municipio, de acuerdo a nuestra Constitución Provincial, puede emitir, puede regular sus cuestiones de tránsito y puede emitir la licencia. Por lo cual, la pregunta que vos me haces es, ¿un municipio puede dar, si tiene una ordenanza que lo permite, puede darlo? Por más que no esté domicilado. Si tiene una ordenanza que no tiene esa exigencia, no estaría incumpliendo. También hemos visto otras cosas, digo, Gabriel, que le hemos visto que municipios como tenían en su ordenanza esto, le ponían calle pública sin número. Digo, esta historia hay que blanquearla porque la conocemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto responde tremendamente a interés. Incluso hay municipios que tenían muchas veces iguales condiciones que Córdoba, pero tenían un horario más flexible para tramitar la licencia. O la tramitaban los sábados. Nosotros creo que lo que tenemos que pensar en esto, y para darte la respuesta al final, es que yo desde la Seguridad Vial quisiera que la licencia que se otorgue en Córdoba, en un pueblo pequeño, en Buenos Aires o en La Quiaca, tenga las mismas exigencias. Eso no sucede y me ha tocado ver choferes de camiones que cruzan la cordillera, que nunca han rendido un examen ni teórico ni práctico, y tienen su licencia para manejar camiones de la más grande envergadura que puedes imaginar. De tal suerte que ahora vamos al ciudadano. Desde el punto de vista legal en la provincia, porque incluso la provincia permite, en caso de que quiera sacar tu licencia en el sistema integrado, que la saques en otro municipio. Es decir, es una cuestión tan vidriosa, tan complicada, que la podríamos hacer tan simple, que acá lo importante para mí es saber, desde el punto de vista de lo más importante que tiene en caso de un siniestro para una persona, que es que la compañía lo cubra, es que tenga una licencia emitida por una autoridad competente y con calidad permitida. O sea que una persona que vive en un municipio y tiene un carné de otro, está cubriendo por su compañía de seguro. Exacto, en el tema del seguro. En el tema administrativo no, podría ser multado, sí. Si yo tengo un documento que estoy domiciliado en la ciudad A y tengo la licencia de la ciudad B y tengo domicilio en la ciudad A, podría administrativamente aplicarte una multa porque estás incumpliendo con una norma. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita. Nos encontrás como Meridiano64.